Jajajaja ¡Vamos, DJ, échame esa pista! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte aplauso para Zoom Draw The Finals Of Ready! ¡Fuerte el aplauso para Tissi y Toby! Y ahora directamente desde el planeta Tissi y Toby, ¡Tissi y Toby! ¡Yo soy Inrevitable! ¡El profesor de la historia! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para Tissi y Toby! ¡Fuerte el aplauso para Tissi y Toby! ¡Fuerte el aplauso para Tissi y Toby! ¡Y ahora para todos ustedes! Desde Kimetsu no Yaiba ¡Canae! ¡Fuerte el aplauso para Tissi y Toby! 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 ¡Eso es Final Night! ¡Fuerte el aplauso para Tissi y Toby! 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 eso señora es el fuerte spring drop y ahora quiero que le den un fuerte aplauso directamente desde Castelvania ¡Él es Alucá! ¡Fuerte el aplauso! 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 Aruma, quédate en el escenario ya que voy a invitar a todos los participantes de la pasarela cosplay a que suban para la foto del recuerdo, así que pasen de este lado del escenario y posicionen de enfrente para que se vean sus trajes y el jurado calificador pueda deliberar los ganadores. Más adelante, irán a dar mal. Más adelante, más adelante, ahí está perfecto. Fuerte el aplauso a todos los participantes de la pasarela cosplay, aquí el plato del sol. Esta vez sí hubo performance, me agradó muchísimo que hubiera performance. Como lo mencioné al principio, yo califique a la hechura, entonces di puntos extras a algunos de ustedes por su cosplay que estuviera muy bien hechacito, si no hubiera algunos problemas de postura, ni algo por el estilo. Gracias. 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 Gracias.